Momentos de tensión se vivieron en la calle Duarte de Nizao, donde tiros, pedradas y bombas lagrimógenas se adueñaron de la zona. Estas confrontaciones entre agentes del Cuerpo del Orden y los comunitarios se desarrollaron debido a que los manifestantes exigían la entrega inmediata del supuesto asesino de Fausto Peña, quien fue ultimado a tiros en su residencia para robarle. Un jodido haitiano que no es de este país, no mata a ese muchacho, ese es un trabajador, humilde, padre de familia. Los primeros delincuentes son esos putos que están ahí en ese cuartel, un padre de cinco muchachos. En este país no hay justicia, si hubiera justicia, eso que hizo ese, estuviera condenado, por aquí agarran un ladrón y nosotros que andamos defendiendo en la calle, que nos ganan hasta con un pincho así, nos quieren matar a la policía. Con gritos de rebeldía y algunos artefactos amenazaban con tomar la justicia en sus manos. La policía no lo saque, porque si lo saca hay candela. Lo que nosotros queremos, que nosotros nos matemos aquí y la policía nos quiere sacarlo fuera. Una falsa alarma, el pueblo cree que el matador está aquí, pero no está aquí. La poca presencia militar no fue suficiente para calmar a los protestantes que además lograron paralizar el tránsito totalmente en la zona. Dada la situación, no se nos permitió llegar a la vivienda donde ocurrió el lamentable hecho. Andy Rodríguez, AN7. El canal que ellos están pidiendo, debimos hacerlo nosotros. Ahora nosotros lo hacemos y nosotros lo controlamos. Entonces, en vez de sembrar odio y resentimiento y unificar a Haití, porque dicho sea de paso, yo no recuerdo a un Haití unificado en torno a un tema como ese. En los últimos, yo no sé, yo tengo 15 años, los medios más o menos, 16. Y yo no recuerdo a Haití unificado frente a un tema. Nosotros lo hemos unificado a los haitianos adentro. Por eso es que Ariel Henry cambió la visión, la opinión en la ONU. No, lo que pasa es que el presidente Ariel Henry se dio cuenta de que el pueblo haitiano estaba unificado en torno al canal. Quizá no por el canal mismo. Porque necesitan una razón para reivindicar su nacionalidad. Y su dignidad. Todo, su dignidad, todo. Nada había motivado al pueblo haitiano a unificarse. Eso lo motivó. Ah, pero nosotros debimos hacer ese canal. Nosotros mismos. Debimos hacer la reparación del canal de la vigía. Eso lo está diciendo. Sí, pero eso es lo que se debió hacer desde el principio. Bueno, pero... Para canalizar el agua por ahí y tener el control del agua. Y así no le iba a llegar a ellos a ese canal que están construyendo. Yo creo que hay que llegar a un punto que nos llegue el agua a los dos. Eso es castigar. No, ¿para qué tú lo vas a castigar? Eso se llama sembrar. Claro, claro. Pero, ¿qué tú haces si lo dejas sin agua? ¿Qué? ¿Y lo dejaste sin agua? Porque son agentes. El gobierno está diciendo que va a tener el control del agua con ese canal de la vigía, con la restauración de ese canal. Ellos lo que van a hacer es que el gobierno va a tener el control de abrir y cerrar para que el agua les llegue. No, para que el agua les llegue, no. El gobierno lo que va a hacer es que va a desviar el agua antes que la desvíen ellos. Ellos están diciendo, ¿qué cuesta un canal? Un canal es una zanja. ¿Qué cuesta un canal? Sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Si seguimos esta lógica absurda de separarnos de ellos porque son pobres o porque son negros. Eso es todo. Y nosotros queremos ser blancos, aunque no lo seamos, y ricos. Cada quien tiene derecho a que pensar lo que quiera hacer, se le dé su maldita gana. Pero el Estado tiene... Si, bueno, yo funcionamos aquí. ¿Cuál es mejor que la gente se succiona? ¿Cuál es mejor que la gente se cruza? ¿Cuál es mejor que la gente se va a hacer? ¿Cuál es mejor que la gente se va a hacer? Entonces, ¿cuál es mejor que la gente se conviene a hacer? ¿Y los trabajadores? La misma voluntad. La misma voluntad. La misma voluntad. La misma voluntad. Si la gente trabaja, la gente trabaja, 600 dólares. 600 dólares. No hay dinero. No hay dinero. ¿Quién es aquí? No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Todas las hemos crecido en 44 m. Todos nos están preparando la fecha. Y tú, las han bajado. Pero ya hay muchos bloques. Ya hemos estado en los bloques. Entonces se dañé. No hay dinero. Ya hemos crecido el grupo desde luego. Desde luego antes. Que los clubes están subiendo, pero no hay dinero. Todos nuestros grupos están tenidos. para que de ahí entonces ¿я lo a hacer? tu lo ha caido PhD en uno de tus nuevos bloc si, tu lo ha caido es necesario y en otro lugar después de que se crema para que nos quede para colocar el canario para que lo haga para que lo haga ¿estas добto? ¿es que nos vas a reducir eso? ¿lo trabajado? ¡Mason! ¡Mason! yo no hago todo las mason ceramizas pirarias la gente está trabajando en el canal de Kampi No se ha avanzado. Fui. Con el tiempo está avanzado. Vamos a guardar a la casa. Vuelves a la casa. La casa se está se está detenando. La casa se está detenando. La gente tiene una mujer que se está pasando, que no se atiende. Ellos tienen fuerza y determinación para que ellos sean capaces de seguir con este trabajo. Así que nosotros somos jóvenes que siempre están aquí, que siempre están aquí para venir a su apoyo y venir a un poco más grande en este espacio. Y en el día de la mañana, 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 el día de la mañana. Porque nuestros jóvenes deben atenderse queremos. y 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 En este canal se muestra de Maribaro en 25 septiembre de 2023. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!